Quiero ganar. Hicimos un trato. Pégame. No. ¡Vamos! ¡Pégame! ¡Venga! Mira, no quiero hacerte daño. Búscate otro proyecto. Esto no es personal. Va. Pégame. Dame. Perfecto. Lo llevamos. Venga. Si quieres personal. Para mí. ¿Quieres ganarle? Acabas de perder. Eres mía, Sienna. Te deseo. Solo para mí. ¡Sienna! ¡Marrito! ¡Sienna! ¿Es broma? ¿Por qué no dejo de pensar de una vez en Jax? ¿Tienes hambre? Sí. ¿Señor? 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 Gracias por ver el video.